El Elefante Bailarín El Elefante Bailarín Sí, sí, no es mala idea. Los niños dicen que te hago un cuento y luego tú bailas para nosotros. ¿Qué te parece? Entonces presta atención. El Elefante Bailarín 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 Es sencillo. El Elefante Bailarín ¿Saldrá esto una trompa? Es sencillo, muy sencillo, muy sencillo. ¡Claro, claro, claro, claro! ¡Claro! A todos molestos Ten confianza en ti mismo Pero, si ni siquiera me puedo defender ¡No hay peros que valgan! Mi trompa encontrarás ¡Ay! ¿Dónde estarán las tus trompas? ¿Qué te pasa, pequeñines? ¡Qué te pasa? No tienes trompa El buen coco te va a ayudar ¡Vamos a ver! ¿Qué te pasa, pequeñín? ¿No tienes trompa? El buen coco te va a ayudar Vamos a ver ¡Aquí, aquí! ¿Dónde? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Lolo, lo, lo, loco! ¡Me comen! ¡Claro, claro, 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 claro! ¡Ya tienes la bruta! ¡Y tu personalidad! ¡Ahora con tu trompa la amistad debes buscarle! ¡Y probar las cosas que puedes hacer! ¡Aquí, aquí! ¿Te gustó el cuento? Bueno, entonces ahora sí vamos a bailar para los niños, ¿verdad? ¡Música, maestro! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! Gracias.